El senador por la provincia, Duarte Amílcar Romero, se refirió este lunes a la campaña de descrédito que se lleva a cabo en contra del país. Asegura es dirigida por sectores muy interesados. Es una campaña dirigida porque incluso los organismos competentes como son la Policía Nacional y el Ministerio Público y diríamos que las otras organizaciones que tienen que ver con la seguridad del Estado han actuado de manera en que es un tal y como se ha definido un caso complejo y definitivamente tienen que mantener lo que es una investigación profunda para dar con todos los planificadores de este lamentable hecho con una de las figuras más sobresalientes y una referencia a nivel internacional como es mi amigo el Big Packby. Y en ese sentido el Estado está actuando, está actuando adecuadamente y lo ha dicho, una campaña de descrédito, República Dominicana ahora mismo es el ejemplo y esa es la referencia en materia de turismo en Latinoamérica. Asegura que el turismo es único y no entiende la necesidad de hacer daño al país cuando se conoce que este territorio es seguro. Hay esa intención de hacerle daño a lo que es una actividad bonita, es una actividad donde nosotros tenemos mucho que enseñar a los países hermanos y definitivamente se obedece a eso. De todo modo, qué bueno que en el día de ayer unos nueve sospechosos diríamos porque hasta que no se fueron, le fueron dada cohesión por un año a fin de poder mantener lo que es la investigación que es necesaria y dar al trate con los actores intelectuales y en ese sentido nosotros esperamos que cuando eso ocurra, pues la justicia, que la justicia haga su papel y que pueda ser un ejemplo también en las consecuencias que puedan tener ellos. Pero definitivamente la República Dominicana... ¿Ha crecido el nivel de delincuencia, sí o no? No, hombre, nosotros tenemos tantas igual o menos delincuencias que cualquier otro, pero no más que otro. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.